Bienvenidos otra vez a mi canal, estoy súper contenta de estar acá hace bastante tiempo. Fuimos a Villa Carlos Paz con mi familia, con la gira de Siddhartha, con mi esposo que es actor. Y llevamos también el equipo de producción de los chicos que me ayudan a filmar, que son juegos de producciones. Y ahí seguimos filmando algunos videos, fue espectacular. La verdad que Villa Carlos Paz, aquellos que viven allá, muy linda tu ciudad, muy lindo lugar. No saben cómo disfruté, con mis hijos también fuimos a la tirulesa, porque subimos a la rosilla. Todo, hicimos un poco de todo. Lo que sí me arrepiento de no hacer es salir en un bote, porque a mí me encanta el agua. Y yo quería llevar a mis hijos y pescar y todo eso, tenía unas ganas, pero no lo logré. Por ahí, para la próxima. Y si ustedes quieren saber más en detalle cómo fue nuestro tiempo en Villa Carlos Paz, con Siddhartha me pueden dejar algunas preguntas ahí abajo. Y veo de convencer a mi esposo de hacer un video conmigo, así él puede contestar. Porque no sé qué cosas puedo contar, qué puedo compartir. Es decir, estuvimos ahí con unos actores, unos artistas increíbles, en un complejo todos juntos. Y escuchábamos música por todos lados, todos los acróbatas tirándose en la pileta, diciendo, no sé qué hacen, todos los trucos que hacen. Entonces fue muy, muy divertido en ese sentido. Pero bueno, arrancamos con este video. A mí me gustaría hablar de lo que a mí me está gustando ahora en Mary Kay y en Violeta. Yo creo que ya lo mencioné en un video antes, pero tengo que repetirme en eso. Porque la verdad que ese producto es tan bueno, tan lindo. Y si no estás usando un retinol, si tenés 25, 27 y para arriba, tenés que usar un retinol. Es increíble. Y yo sé que aún antes y después, porque allá en Villa Carlos Paz, tenía mi crema de retinol y se me acabó y envejecé como 10 años después. O sea, mi piel estaba horrible. Estaba como loca para encontrar a alguien de Mary Kay para que me vende otra vez esa crema. Esa crema, les cuento que retinol puede ser algo medio fuerte para la piel. Si te lo pones a la noche, que es lo más recomendable, después del día, por ahí la piel va a estar más sensible al sol. Entonces, hay porcentajes de retinol que por ahí son más fuertes y tenés que cuidar muy bien la piel durante el día. Pero esa crema yo encontré, lo usaba todas las noches y no tenía irritación. Mi piel estaba bien, así que está bueno empezar. Ahora que vuelvo de Villa Carlos Paz, tengo alergia otra vez. Así que me trajeron eso. Pasa que el aire, lo que me dicen, que el aire de Córdoba es el aire más puro de toda Argentina. Y acá en Buenos Aires, a mí me agarra una alergia increíble que me dura para siempre. O sea, el año pasado tenía una alergia para seis meses, básicamente. Allá en Carlos Paz me agarró un día nada más de alergia y todos los otros días estaba lo más bien. Entonces, como yo estaba diciendo, esa forma de retinol es buena para empezar. Es como el gateway drug. Después lo traducimos porque no sé cómo decir gateway drug en español. Pero como ya dije en otro video, lo que hace el retinol es que hace que tu piel se renueva más rápido. Cuando sos joven, la piel se renueva muy rápido y por eso tenemos la piel sin arrugas, divina, tiene más firmeza y todo eso. Pero mientras que vamos envejeciendo, la piel pierde esa elasticidad, la firmeza, empieza a arrugarse más rápido porque se renueva más lenta. Entonces, el retinol ayuda con eso. Ahora, después que empezás con eso, puedes agregar más y más retinol para que te va más rápido renovando la piel. Pero eso es para otro video. Así que, ese producto, genial. Ahora tengo a mi esposo usándolo porque ya usé toda la crema mía y ya compré una segunda. Próximo, lo que me está gustando en Mary Kay es, eso es la segunda parte de esa. Tienen como un, el envase es igual de afuera, pero el retinol que se usa para la noche es gris. Y lo que se usa para el día es rosada, ¿ves? Entonces, eso es lo que se usa para el día. Después de tu retinol y todo, te pones eso durante el día para proteger la piel del sol. Ahora, en Mary Kay hay varias gamas en lo que es cuidado de piel. Y esa gama de Time Waste es lo más caro. Entonces, eso básicamente lo que es, es un protector de sol. Ahora, yo me fijé los ingredientes atrás para ver si tiene algo anti-age o algo más allá de la protección rayos UV. Tiene un montón de palabras raras, por supuesto, que no se entiende nada. Pero me fijé en Google y básicamente son todos ingredientes que te protejan la piel del sol. Entonces, ¿para qué comprarlo más caro? La próxima voy a comprar otra vez de la gama que viene antes de eso, que vienen en unos tubitos. Pero la verdad que me gusta la crema mucho. Es hidratante. También vienen así, que está buenísimo. Y apretás y sale por acá. El mío se rompió, así que lo tengo que abrir así. Pero como ven, la crema es muy espesa, es muy cremosa, muy humectante. Y la verdad que me gusta mucho. De hecho, lo estoy usando en mis clientes, en mis novias. Antes de ponerles el maquillaje, le pongo esa crema y es divina. Ahí terminamos con lo de Mary Kay. Ahora voy a arrancar con lo que es violeta. Y seguimos con todo lo que es cuidado de piel. Yo me compré esa mascarilla de arcillas puras y lo usé toda. Es genial, porque lo que dice que hace, estoy segura, no lo puedo comprobar, pero dice que te saca las impurezas de la piel. No sé si me hacía eso o no, pero me lo ponía y la piel quedó súper, súper suave. Me ponía esa para sacar las impurezas y después me ponía mi Time Waste Repair Retinol a la noche. Y a la mañana tenía una piel preciosa. O sea, era una diferencia. Y yo decidí en mi canal solamente hablar sobre productos que realmente veo una diferencia. Porque no sé cuántos productos que nos venden que dice que va a ser tal y el otro y papapá. Y no ves una diferencia. Entonces, con estos dos productos yo veí una diferencia y me gustó mucho. En esta línea de violeta tienen dos más. Y por ahí voy a probar esta también para avisarles qué pienso yo. Eso. Alquimia Pitanga. No sé qué es eso. Pero es una manteca corporal ultra nutritiva. Eso. Con extracto pitanga. Tiene pitanga, chicas. Y manteca de karité. ¡Wow! No sé. Hay mis investigadores que me están diciendo que es como una fruta de una flor. ¡Wow! Buenísimo. ¿Qué sé yo? Pero compré eso porque quería una manteca corporal. Porque viene el invierno y se me seca toda la piel de todo el cuerpo. Entonces quería algo especial más que nada para los pies, para las manos, los codos y las rodillas. Y esa crema es muy, muy linda. Es tal cual como suena. Es manteca para la piel. Así que bueno, yo lo recomiendo eso. Huele rico también. Huele como pitanga, chicas. Bien. Unas cositas más. Ustedes saben que soy fanática de los esmaltes. Entonces les voy a mostrar lo que compré y que me está gustando. Estas dos líneas, SK y casual, son buena calidad. Así que me compré esta que es la nueva naranja que tienen. Que estoy usando ahora. Dura muy bien. Y esto otro es el SK. A ver el color. Nude gray. Es gris. Si vamos a abrir el católogo vas a ver SK, un gris es ese. Y es hermoso. Yo lo podría usar todos los días. Combina con todo. Es un poco diferente pero sigue en toda la gama que son nude. Así que me encantó. Última cosita. SK long lasting esmalte gel. Miren. Está todo sucio. Isabelle me abre los esmaltes y ahora tengo como colores por todos lados. Si no están usando un top coat para sus esmaltes, tienen que hacerlo. Porque primeramente deja las uñas más brillosas. Se ven más profesionales, por decirlo así. Y el esmalte dura por mucho más tiempo. Entonces yo ya no puedo usar un esmalte sin usar un top coat. Y ese de SK es muy buena calidad. Así que bueno, eso es todo por ahora. No se olviden, si les gustó el video, dame un like, un comentario. Me pueden seguir también en Instagram. Me pueden seguir en Twitter pero nadie me sigue en Twitter. Entonces vos tampoco tenés que hacerlo. Pero sí mi Instagram, tengo mi Instagram personal que es cherishmycloset, que tiene un poco de todo. Mi familia, belleza. Y después tengo mua-mycloset, que es todo solamente puro maquillaje. Así que bueno, gracias por estar una vez más conmigo y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Cómo se llama esto que es donde vas volando? Permiso, Ever, del sonido. Ray Blooper, ¿no? ¿Qué roja? Cuando más vamos viaje- Oh, esa palabra. Envejeciendo. ¿Qué es pitanga? Sigue en toda la gama- Gamba, gama. ¿Pueden dejar de abrir la puerta? Bien. Pitanga.